Les juro, es que, es que apartando la parte picante, todo lo demás es como que, wow Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy, les hacemos otro videito de comida, por esta vez Esta vez, esta vez es la vez, es mi vez, es mi video Porque me van a hacer chilaquiles Chilaquiles y, según el video, son los chilaquiles más caros del mundo Por la capital, así que, vamos a ver qué tal Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos Dejen su like si les está gustando nuestro contenido, compartan y comenten el videito Y recuerden que tenemos nuestros Instagram personales y el Instagram del canal Como también tenemos un canal de Telegram y un grupo para que ahí nos echen el chismecito y nos manden sus fotitos De comida, viajes, lugares bonitos, etc. Que eso nos encanta estarlo revisando y respondiéndole Claro que tratándose de los chilaquiles más caros del mundo, no podía faltar el mítico caviar Este frasquito de apenas una onza o 28 gramos, a mí me costó prácticamente 100 dólares Ya sabes que el caviar es la hueva del pez espurión, uno de los productos más codiciados en todo el mundo Y digno de los mejores restaurantes Una forma muy clásica, tradicional de comer el caviar es con la creme fraîche Pero es otra cosa más que la crema de mesa, la crema ácida de los franceses Podemos tomar una galletita, un pan cruciente como este que tengo aquí Le damos una embarradita con la crema y le dejamos caer tanto caviar como quiera Pero mínimo más o menos esta cantidad Es un poquito complicado describir el sabor como tal Porque no es que se le parezca tanto a otro alimento, a otro producto No te vayas a imaginar que sabe a pescado, ni crudo ni cocido Pero pues es hueva de pescado, evidentemente tiene ahí algo de sabor Algo que recuerda mucho, que te lleva mejor dicho al mar Ligeramente saladito y si tiene mucho sabor, se siente en la boca No es que lo tengas que estar ahí descifrando media hora Pero a diferencia de lo que se podría pensar, al menos en mi opinión Para apreciarlo realmente, pues no hay que ponerle nada más tres huevecillos O sea, mínimo, más o menos esta cantidad que acabas de ver Muy, muy rico Otro infaltable, si estamos hablando de los mejores productos Ya te lo imaginabas, claro que teníamos que traer el auténtico Wagyu de Japón Y que mejor que sea en mi carnicería, Yanagi Ya, pequeña promo Ya sabes que hacemos envíos a todo México Este corte es un ribeye de unos 280 gramos Así que si yo me voy a la página de Yanagi Ya y ordeno un corte, un ribeye de 280 gramos Me costaría, aquí lo dice, 1,680 pesos Es decir, unos 96, 97 dólares en el momento de grabar este video Fíjate, prácticamente lo mismo que los 28 gramos de caviar Yo siempre recomiendo retirarle este exceso de grasa lateral Estos pedacitos los puedo poner a derretir a fuego bajo para que suelte todo su sabor Y quedarnos con una manteca de res Wagyu que me sirve para cocinar lo que quieras Evidentemente aportándole mucho sabor a esa comida El caso pues es que así me voy a quedar con el puro centro impresionantemente marmoleado Y pues como ya vamos a tener mucho sabor en los chilaquiles En esta ocasión voy a sazonar la carne únicamente con sal Nada más eso le voy a poner y ahorita regresamos con ella Fíjate que me fui al supermercado a buscar los tomates más caros que encontrara Mira por ejemplo, este es el clásico tomate roma Cuesta un dólar con 69 centavos la libra Y los más caros son el tomate campari Que cuesta 4 dólares 99 centavos la libra Es un tomate pequeño pero no tan pequeño como el cherry Tiene un ligero acidito pero al mismo tiempo se balancea con la parte dulce Y algo que siempre eleva el precio de los platos pues en la preparación Así que en vez de solamente ponerlo servir en agua Yo quiero también ese saborcito extra que le va a dar el tatemado al carbón Yo aquí los voy a meter a asar junto con un pedazo de cebolla blanca Unos ajos envueltos en aluminio Y solamente un chile de bañero rojo Chile, tomate y sabor Naturalmente que por el tamaño van a estar listos Simplemente que queden bien bien asados a este punto Que ya casi casi deshaciendo se los voy a sacar Que queden así mira soltando todo su jugo, todo su sabor Y cuando todo esté listo y bebiendo los ajos bien suavecitos sacamos todo Mira como se ve todo el jugo, todo ese sabor del tomate que te decía Así directo va a pasar a la licuadora Mi pedacito de cebolla asada, chile habanero y los ajos Que es equivalente más o menos a una cabeza entera Solamente un habanero porque esta va a ser una salsa de tres chiles Incluyendo el chipotle adobado, saborcito ahumado, unos tres, cuatro nada más Y tratándose de los más caros del mundo No podía faltar el chiltepín Uno de los chiles más caros de México Pudiendo llegar a costar hasta 150 dólares el kilo Ya que en Estados Unidos, claro que no le voy a poner tan Sazonamos con sal, pimienta negra recién molida Y termino más o menos con una taza de agua Voy a licuar a velocidad alta porque no estoy buscando textura Si la quiero bien licuada Y acá de una olla a fuego medio voy a meter aceite de aguacate Voy a utilizar mi salsa para que agarre todavía un extra de sabor y consistencia al fuego Únicamente unos 15 minutos mezclando de vez en cuando Por eso le puse el extra de agua para que no quede tan espesa Mira, esta es la consistencia exacta que estoy buscando No espesa pero tampoco que corra como agua Tiene algo de cuerpo La salsa ya sabes tiene que estar caliente a la hora de agregar los chilaquiles Así que lo único que tengo que hacer es dejarla ahí a fuego bajito Para que se mantenga hasta la hora de servir Fíjate que luego hay gente que se enoja cuando uso totopos comprados para preparar chilaquiles Ojo, siempre lo digo Claro que hay buenos totopos de bolsa Mira, como estos que tienen buena textura, buen grosor No es lo mismo a estos otros que por ejemplo Como que hasta se ven falsos, todos delgaditos Estos no sirven para chilaquiles Pero el caso es que ahora sí se me tocó prepararme unos caseros Solo que es lo mismo cortar la tortilla de maíz Y ponerlos a freír hasta que estén bien dorados, bien crujientes Yo siempre recomiendo la fritura profunda Ya que salen de la freír ahora únicamente les pongo un poquito de sal Mezclo, dejo que se sienten bien Y ahora sí ya tengo bastantes totopos para acompañar un guacamole, una salsita O prepararme unos chilaquiles A este punto que ya tengo todo listo para mis chilaquiles Es cuando voy a meter el sartén de pierro que esté bien caliente Para sellar esta chulada de ribeye wagyu Ya sabes, yo siempre recomiendo comer el wagyu en término abajo del medio Es decir, medium rare, rojito al centro, máximo rosita al centro De lo contrario, pues, a ver, obviamente va a seguir sabiendo bueno Pero no es lo mismo Únicamente le estoy dando dos minutos por lado Que quede bien doradita la costra Sacamos Y lo dejo reposando un rato Listo, bambú Tenemos que sacar la vajilla de lujo Hombre, no puede ser de otra forma Y ya sabes que yo soy team chilaquiles crujiente Así que lo único que voy a hacer es dejar caer una buena porción en el plato Seguido por un buen daño de la salsa de tres chiles Que repito, tiene que estar bien caliente Otro ingrediente que no había mencionado Y que seguramente no estabas esperando Son los huevos de codorniz Son carísimos Una cosa inaccesible Pues no, la verdad es que no Mira, a mí me costaron 6 dólares con 99 centavos Esta cajita de 12 huevos Pero lo que sí es que son más exoticones Y además por el tamaño, por lo chiquito Como que siento que hace que se vea más elegante el plato Aquí lo que hice nada más Fue aprovechar un poco de la propia grasa que soltó el guagui Para cocinarlos a fuego bajo Quiero que queden con un poquito de yema Y en realidad no van a tardar mucho Repito, por el tamaño Sea chilaquiles costosos o económicos Infaltable la crema ácida Y yo le quise poner dos quesos Mira, este es el clásico queso fresco Queso ranchero El otro que me gustó mucho La textura cremosa El sabor Simplemente se desmorona Y se va espolvoreando por encima de los chilaquiles Pero otro que me gusta mucho a mí Es el feta Este se usa mucho para ensaladas Es más firme en la textura Pero yo creo que también se lleva muy rico con chilaquiles Es únicamente los piquen trocitos pequeños E igual le ponemos un poquito por encima Otro toquecito extra es la cebolla perla La cual no es la misma que la cambray Una cebolla blanca regular Me cuesta en el supermercado Un dólar noventa y nueve centavos la libra Y esta perla cuesta como seis dólares la libra Este paquete solamente tiene diez onzas Y cuesta tres noventa y nueve Esta nada más la voy a pelar La voy a cortar en rodajas Y a mí ya sabes que me encanta la cebolla Así que voy a ser bastante generoso A este punto cuando empiezo a rebanar la carne Para mí en Wagyu Este es el término perfecto Además en combinación con la costurita del sellado Ahora claro que lo mejor es mucho para los chilaquiles Así que yo más o menos le estaré poniendo unos 130-140 grafos Para este punto también Mis tres huevitos de codorniz ya quedaron listos Y obviamente no habría que faltar Y loro Me está matando Me está matando lentamente Oro verde con el aguacate Y el invitado especial el loro negro El caviar que este lo estoy sirviendo Así como ves por todo el plato Encima de la carne, encima del aguacate Pero quiero que veas el resultado final Así es como se ven los chilaquiles más caros del mundo Tremendo platote que te vas a comer Preparados en casa Prácticamente desde que empecé a servir a montar el plato No soporté De una forma impresionante Así que lo primero que quiero Destacar que aquí es hora de comida Y quedamos comida Es casi, casi Son casi las 6 de la tarde Así que imagínense Nos da hambre Quiero chilaquiles Ay amigo No estoy soportando Con su queso Con su crema Con su cebollita Y lleve el huevo frito del codorniz Y todo coronado Con un toquecito De carne ¿Sabes cuántos sabores juntos hay ahí? Con los chilaquiles más caros del mundo Aquí la verdad si va a estar un tanto complicado lograr ese bocado perfecto Es decir que traiga un poquito de todo Pero por nada del mundo me quiero perder Carne Trae chilaquiles La carne Guaguiu Y todo coronado otra vez por el caviar Por el caviar papi Casi, casi perfecto Nomás me falta el huevo Pero ahí están los chilaquiles Caviar Por abajo casi no se ve Un pedacito de loro verde Y carne guaguiu Ay Dios mío Es que yo ya estaba seguro De que el caviar Que no lo había probado así Se lleva perfecto Con el huevo frito Se lleva perfecto Con la carne guaguiu Pero con los chilaquiles Pues a ver La verdad es que tenía mis dudas Nunca lo había probado así Y no te voy a mentir Lo único que te puedo decir La joyita va a ver Impresionante La combinación de estos sabores Que nunca me imaginé tener en la boca Prueba absoluta De lo que decía hace rato Que el caviar es tan rico Que no es que haya un librito Que te diga Solamente se debe combinar Con estas tres cosas Prácticamente a lo que se le ponga Lo que se nos ocurra En esas combinaciones Que están ahí La creatividad Va a ser una auténtica churada Como estos chilaquiles Los más caros del mundo Que lo estoy disfrutando Como niño en Navidad Lo que sí Es que a propósito Está colocado así como lo oíste En pequeñas montañitas Porque si yo este plato Lo empiezo a revolver A querer combinar todo Como muchas veces Lo hacemos con los chilaquiles clásicos Mira como esto A mí de nada me sirve Tener ahí un bocado de chilaquiles Con dos, tres huevecillos Dos, tres perlillas De caviar Realmente ahí es donde Se perdería mucho el sabote Porque no lo voy a disfrutar Igual para dentro Lo que queremos Es que traiga eso Una montañita Una cantidad Pues mínima Considerable de caviar Y de esta forma Vamos a poder realmente Apreciar Todos Ya di mi comentario De los chilaquiles Solitos con el caviar Con la carne guayo Con el huevo Del color lice Infantable El oro verde Pero algo que realmente No quería descuidar No quería dejar de lado A pesar de estos ingredientes Tan extravagantes Tan exóticos Es la salsa Para mí es importantísimo Es el alma de los chilaquiles Y quedó justo como la quería Esta mi cosita Claro Así como me gustan a mí Los chilaquiles Pero no en exceso Para que eso no robe Protagonismo A los otros sabores Que ya de entrada La salsa Muy rica Con ese picantito Del chiltepín Pero además El sabor que le aporta Extra el chipotle Y el abalero Necesarios estos chilaquiles Con guagre Con caviar Para seguir viviendo Pues No, la verdad Es que no Pero arrepentido Menos, wey Al contrario Agradecido con la vida Que no hayas Me podido dar Agradecido con el de arriba Es un cariño Estar panadar Que claramente Voy a seguir disfrutando Que repito Son Tense cuenta Si se le gusta Que va Llega o me llevar Hablando del plato Literal Te juro No lo superas No está soportando Como siempre amigos Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Ya sabes Que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo los comentarios Están a ver O sea A mi nunca me había pasado Que yo nunca había probado Un plato Y diga No, eso a mi me va a gustar Como que estoy 100% segura Que yo lo pruebo Y que me va a gustar Eso a mi nunca había pasado O sea Como que enviciarme Con un plato Sin haberlo probado Como que decir Esto va a ser para mi Lo mejor del mundo Hasta los chilaquiles Hasta los chilaquiles Amiga Les juro Les juro Es que Es que Apartando la parte picante Todo lo demás Es como que Wow Comenternos Como les gustan Los chilaquiles A ustedes Como los comen Los comen así Porque Hay veces que ustedes Comentan como que Él ya no vive en México Entonces no hace Las cosas tan tradicionales Entonces Comenternos Que tal Como les gustan A ustedes Los chilaquiles A mi No sé Yo no sé Si me gustaría tanto Porque No sé Pero es que Llego a cosas Que no me gusta Bueno no sé Este que preparo él Por ejemplo Siento que el caviar No me gustaría La cebolla No me gusta El caviar Yo se lo probaría Lo probaría Pues No sé Es que tiene una consistencia Tan Tiene una consistencia Rara Pero Viscoso Pero sabroso Para adentro Cristo No No puedo En fin Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Y hasta un próximo pedito Chau